Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya ustedes que nos siguen ya conocen este lugar. Puerto Real, la factoría de Airbus, esa que están diciendo los trabajadores que no se cierran y la empresa que dice que se tiene que cerrar. Bueno pues en esta lucha que esperemos que ganen los trabajadores y las trabajadoras se han sumado también otro colectivo, un colectivo que ha sido el que nos ha dicho que vengamos para acá y que vengamos para acá porque quieren darle apoyo y bueno no nos hemos podido negar indudablemente, pero hoy no venimos a hablar de Airbus en sí, venimos a hablar de otra cosa ¿verdad Leo? Pues sí, hoy el programa está un poco dedicado, bueno totalmente dedicado a hablar de las pensiones. Estas pensiones que nos quedan una vez que tenemos un accidente, una vez que nos jubilamos y se va a matizar tanto en las pensiones que no llegan al salario mínimo que ya puso el gobierno qué salario tenía que ser, como la brecha salarial que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres y haber sido cuidadoras. Aparte de se va a tocar también el tema de las reformas laborales cómo nos ha afectado y cómo nos está afectando a día de hoy. Pues nada yo creo que no hablemos más, le toca ahora hablar a ellos y a ellas y nada ahora van a aprender ustedes un poquito más de pensiones. Mundo de las pensiones, un montón de dudas sobre bueno en qué nos afecta, cómo nos han estado timando, porque realmente con lo que estamos viendo hay que hablar de que nos están timando, nos estamos dejando, bueno a veces por el desconocimiento. Para eso aquí a Onda Barricada ¿qué es lo que hacemos? Pues traernos gente que realmente entiende de eso. Y nos traemos a Antonio, muy buenas Antonio. Hola, ¿qué tal? Un miembro de la COESPE. ¿Qué es la COESPE? La COESPE es la coordinadora de plataformas de pensionistas nacionales. Es decir, gente que ha luchado mucho en su vida y que tiene que volver a luchar para que no nos engañen a las que lo tenemos que cobrar ahora, ¿no? Más que todo porque cuando dejas de luchar pierdes. Ajá, y aquí hay que luchar siempre. Hay que luchar siempre. Nos gusta esas cosas de luchar siempre. Bueno, hay una cuestión que aquí de todo esto suscitan dudas, muchísimas dudas, pero hay una que nos llama poderosamente la atención y es una petición en concreto que estáis haciendo y es el tema de la auditoría. Estáis pidiendo que se audite. ¿Qué es lo que estáis pidiendo que se audite? Bueno, yo creo que para que se entienda esto debemos de pensar que la auditoría surge por lo siguiente. En los pactos de la Moncloa nos quitan a los trabajadores cuatro puntos de las cotizaciones de la Seguridad Social, lo que empieza a empobrecer el sistema. Cuando nace el Pacto de Toledo, nace con la intención de salvar las cuentas de la Seguridad Social porque la Seguridad Social parece que va a ser insostenible. Evidentemente, en el año 95, por el estudio que tiene hecho un sindicato, a esa fecha los superávit que el Estado ha detraído de las cuentas de la Seguridad Social ya sumaban 200 mil millones. Eso en el año 95. Y empiezan a ser el Pacto de Toledo diciendo que falta dinero. Lógicamente falta dinero porque se lo están llevando. Todas las reformas, lo importante de la auditoría, es que todas las reformas que surgen por medio del Pacto de Toledo están basadas en la insostenibilidad del sistema. Si hacemos una auditoría y ponemos en claro que actualmente hasta el año 2008 prácticamente hay una deuda del Estado con la Seguridad Social de 500 mil millones, más los gastos impropios, pues nos vamos a cerca de 700 mil millones. La Seguridad Social no es insostenible. Si la Seguridad Social no es insostenible, no cabe ninguna reforma porque reformar lo que funciona bien es una verdadera barbaridad. Porque una pregunta, ha hablado de una burrada de dinero, 200 mil millones has dicho al año 95 al año 20 y ese dinero a qué debería de haber sido destinado y en qué se ha adaptado. Para que se entienda perfectamente, los trabajadores en su vida activa tienen un sueldo que llevan a su casa y tienen otra parte de su sueldo que se ingresa con su nombre, apellido y DNI en las cuentas de la Seguridad Social, que es salario diferido, que no es como España, el país del eufemismo. Cuota empresarial no forma parte de la remuneración del trabajador y va para su pensión. Claro, aquí existen muchos problemas. Uno de los problemas principales es que decimos cosas que no son. El Estado paga de pensión, el Estado no paga ninguna pensión. Las pensiones no las pagamos nosotros con nuestros ingresos. Entonces, durante muchísimo tiempo ha habido muchísimas... Tú ten en cuenta que desde los años 60 a los años 80, el número de trabajadores en España crece de 12 a 19 millones, casi 20 millones. Entonces, la afluencia de dinero a la Seguridad Social es brutal, porque además la gente no tenía derecho a pensión y no había jubilaciones. Las jubilaciones empiezan con posterioridad. Entonces, empieza a haber unos excedentes en las cuentas de la Seguridad Social. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado lo que hace es que un dinero que no es suyo, porque la Ley General de la Seguridad Social ya dice que eso, que el Estado es el que tiene que velar por ese dinero, coge y lo lleva a fines que no son propios de la Seguridad Social. Da igual que sean sociales o que no sean sociales, pero no son propios. Los fines propios de la Seguridad Social son las pensiones, pagar las pensiones, fundamentalmente. Estos trabajadores y estas trabajadoras que están aquí, que están pagando religiosamente, como se suele decir, sus cuotas a la Seguridad Social. Viene el Estado y con ese dinero que debería de ir para sus pensiones a futuro, se lo lleva y no sabemos en qué. Y quería hacer una auditoría para saber dónde ha ido ese dinero y cuánto dinero hay. En definitiva es eso, no me he quedado mal, ¿no? Exacto. Sobre todo saber cuánto es lo que el Estado le debe a los trabajadores españoles. Ajá. Simplemente. Dos preguntas me quedé. Yo creo que con esto, porque yo creo que queda claro y además yo creo que cualquiera, tú que nos estás mirando, ¿no opinarías que eso hay que hacerlo? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues eso es lo que está haciendo la COE, pedir eso que creo que es de recibo. Pues hay una pregunta. Primero, ¿a quién haría esa auditoría? Pues la auditoría la tendría que hacer o bien el Tribunal de Cuentas o el Ministerio de Hacienda. Tiene gente cualificada sobradamente para realizar esa auditoría sin ningún tipo de problema. ¿Qué dicen los partidos políticos? ¿Quién estaría a favor y quién bajo ningún concepto? Bueno, bajo ningún concepto, ninguno se quiere poner en contra de una masa social como son los pensionistas y mucho menos en público. Aquí esto es una partida de cartas donde todos intentan esconder su juego. Los que sí han dicho que nos apoyan, aparte de muchísimos ayuntamientos que están firmando con la auditoría y además ayuntamientos de todos signos políticos, curiosamente. Pues ahora mismo partidos políticos son los partidos, estamos hablando de en común poder, de la CUP, de izquierda republicana, algunos de Unidas Podemos, pero no todos. Bueno, sindicatos están ya apuntándose al carro y aparte de que vosotros lleváis tiempo, otros que no es normal que se apunten a este tipo de cosas. El tema es que quién se puede oponer a que conozcamos la verdad de las cosas. Es complicado, por cierto. Y en Andalucía, porque estamos en Andalucía, un programa que lo hacemos desde Andalucía, una organización andaluza, ¿qué se dice en Andalucía? Los partidos de Andalucía, vuelvo a repetir a nivel municipal, muchísimos, muchísimos ayuntamientos están haciéndolo y además ayuntamientos representativos incluso de partidos que no son de izquierda. El Ayuntamiento de Córdoba lo ha firmado por unanimidad la exigencia al Estado de la Seguridad Social. Con Izquierda Unida hemos tenido, hemos mantenido conversaciones. Parece ser, parece ser que dicen que eso es cosa de sus compañeros a nivel nacional. Yo creo que es una manera de no mojarse y bueno, tenemos otras reuniones previstas con los demás partidos para intentar que se posicionen. Pues Antonio, muchísimas gracias. Creo que a todos nos ha quedado, a todas nos ha quedado mucho más claro este tema de la auditoría y esperemos que por el bien de la cuenta salga adelante y averigüemos dónde ha ido a pagar nuestro dinero que seguramente nos lo encontramos en cualquier sitio. Incluso hasta en los bolsillos de alguno o alguna. Así que vamos a continuar y seguiremos ahora entrevistando para enterarnos más cosas de esto de las pensiones. Estamos con Paqui y en este caso nos va a aclarar un tema que yo creo que a todos lo tenemos en la cabeza y es el tema de las pensiones mínimas. Paqui, cuéntanos un poco y pon en contexto de cómo conseguir o en qué punto estamos a la hora de poder tener una pensión mínima. Nosotros en nuestra tabla reivindicativa, en uno de los puntos que llevamos, es que la pensión mínima sea de 1.084 euros como indica prácticamente la Carta Social Europea. Hay más de 4 millones de pensionistas, tanto hombres como mujeres, que no llega al salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, tenemos que seguir siguiendo, tenemos que seguir en las calles hasta conseguir prácticamente de que estos pensionistas, tanto mujeres como hombres, tengan una pensión digna. Esa es la base principal. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en las no contributivas? Hay más de 1.300.000 pensionistas que están cobrando las no contributivas. Esas pensiones prácticamente vienen a cobrar una media de unos 425 euros. Sin olvidarnos también que hay más de 249.000 viudas en Sobi que están cobrando una pensión de 400 euros. Si nos metemos prácticamente en las pensiones mínimas, como estamos diciendo, ¿por qué prácticamente la mayoría son mujeres? Pues son mujeres porque a lo largo de su vida laboral han tenido que cotizar menos. ¿Por qué? Pues mira, pues muy sencillo, bien porque ha tenido que cuidar de sus hijos, de sus familiares, los contratos prácticamente han sido parciales. Entonces, a la hora de cotizar, han cotizado mucho menos que los hombres y, claro, perciben pensiones inferiores. Vamos a ver, ahora mismo, la pensión media de un jubilado está entre 1.200 y algo de euros, lo que es en el mes de abril de 2021. La mujer cobra por unos 400 y pico menos que los hombres y prácticamente es por lo que yo he dicho anteriormente, porque han tenido que cotizar menos. Entonces, estas personas, las mujeres, tanto como las pensiones mínimas como las no contributivas, una persona que cobre una pensión de 400, 400 euros, es imposible de que puedan vivir dignamente. Es que eso no les llega. Y si nos metemos prácticamente en la parte de aquí de Andalucía, ya el año pasado o en los años anteriores, se está probando en los presupuestos generales autonómicos el 4% como es un complemento al mínimo, que son de 140 euros. Pero esos 140 euros no lo cobran mensualmente, es en una sola paga y una una vez al año. Eso es un complemento que da vergüenza, porque le han dedicado un 4% y se cree que una persona con ese complemento, porque se lo paga entre el mes de marzo y el mes de abril, resulta de que va a sobrevivir muchísimo mejor. Lo único que llega es a un 0,36 céntimos al día, ni para una barra de paz. Entonces, ya les digo, es de vergüenza tal como está. Las pensiones de viudedad. Las pensiones de viudedad, resulta que nosotros en nuestra tabla reivindicativa, estamos reivindicando de que la persona cobre, o sea, la viuda cobre el 100% de la pensión. Su marido estuvo trabajando durante toda la vida laboral. Estuvo todos esos años, 30, 40 años, trabajando para dejar a su familia lo mejor posible, porque una vez que fallece el marido, que además se tienen los mismos gastos, porque se tienen los mismos gastos, es porque prácticamente la viuda puede cobrar bien un 60% de la pensión o, si es menor, un 52% de esa pensión. Un poco, porque, por verdad, personas que no lo sepan, que es una pensión no contributiva. Mira, una pensión no contributiva son estas personas prácticamente, está dividida entre lo que es una invalidez y lo que es una jubilación. Estas personas prácticamente son las que no han cotizado nada o han cotizado pocos y esas prestaciones se las dan a las mayores de 65 años. Entonces, claro, ahí prácticamente lo que están sacando la media, no me acuerdo exactamente, no, pero, o sea, la pensión que les pertenece. Pero, claro, aquí, por ejemplo, como he dicho anteriormente, en toda España hay 1.300 y pico de pensiones no contributivas. Aquí en Andalucía, ahora mismo, actualmente hay, hasta el mes de marzo, 95.000 pensiones, tanto como es invalidez como de jubilación, ¿vale? Y la mayoría son 51.000 mujeres las que están cobrando las no contributivas. Esa persona se ha llevado toda la vida cuidando de la familia, no ha podido cotizar, lo ha cotizado muy poco. Entonces, sí, y además tiene que tener 65 años, tiene que tener prácticamente lo que es en el tema de invalidez, una invalidez por lo menos del 76%, creo que es, para poder cobrar esa pensión. Y, aparte de eso, yo creo que son revisables todos los años hoy, porque hay muchas personas que se les han retirado esas prestaciones. O sea, entre lo que es la pensión de invalidez y la de jubilación, entre eso y porque le de 140 euros, una familia no puede vivir. Vamos a pensar que tiene que pagar un alquiler de vivienda, tiene que pagar luz, agua, agua, tiene que comer, tiene que pagar medicamentos. Y una persona con ese importe, imposible de subsistir. Tiene que estar prácticamente pidiendo, pues bien a Cruz Roja, o sea, alguna prestación o lo que fuera, para poder sobrevivir. Y es una pena, es una pena que lleguemos a cierta edad de nuestra vida y no podamos vivir dignamente. Por lo menos no tenéis que pensar y decir, si yo hoy como, resulta que mañana no puedo comprarme medicamentos. Por eso prácticamente queremos de que esa pensión llegue a los mil ochenta y cuatro euros. El gobierno central, como también el autonómico, como nos pasa aquí en Andalucía, en ningún momento han puesto interés ninguno en solucionar prácticamente este tema. Yo creo que es una reclamación totalmente digna de lucha y la verdad que es muy bien explicado. Muchísimas gracias, Paqui. Porque me cogen un poquito a veces los nervios y además el tener que acordarme prácticamente de datos, de esos datos. He explicado muy bien, muchas gracias. Venga a ti. Tenemos una pancarta detrás, una pancarta que dice bien claro, Airbus no se cierra. Y aquí no hemos venido con Chano a hablar de pensiones. ¿Y qué tienen que ver las pensiones con todo esto? Bueno, pues tiene que ver mucho con los cambios que se hicieron en ambas reformas laborales. Porque recordemos que no solamente hay una, hay más de una. Y hemos venido con Chano a que nos comente algo, bueno, de cómo nos está afectando estas reformas laborales, sobre todo con el tema de las pensiones. Bueno, todas estas desgracias que ahora estamos teniendo parece que de una manera más acentuada en este país, tiene una correlación entre todos ellos, aunque parezcan que están unas en un polo y otras en otro, ¿no? Tienen una gran correlación. Todas las reformas han sido, al fin y al cabo, una manera de establecer unas reglas de juego entre los que tenemos que estar trabajando, si no lo permiten, y aquellos que nos están robando, si se lo permitimos. Entonces, esa correlación de fuerzas y esa correlación de situaciones son las que traen estas cuestiones. Bueno, ¿qué está pasando? Que todas estas reformas, de alguna manera, están empujando a que los trabajadores dejen de tener puestos fijos, como antiguamente se hablaba. Mira, pues ya he entrado un castillero, ya he estado en aviación, ya estoy en fábrica de tabaco, ya estoy donde sea. Pues ya tengo aquí mi futuro. Mentira. La situación de ahora es un corrimiento del empleo fijo al empleo eventual. Y eso solamente perjudica a la clase trabajadora, a aquellos que aspiramos a trabajar. Llega el momento de la reflexión, Diego. Y como siempre, vamos a poner nuestro punto de vista y nuestra reflexión ante las entrevistas que hemos hecho y la situación que se está viviendo. En mi caso, pues mira, me pregunto cómo una persona puede vivir con 400 euros. Cómo una mujer que se ha dedicado su vida a cuidar de su familia puede tener ese sueldo, que no llega ni a sueldo, con un complemento de ciento y pico de euros, como nos comentaba la compañera. Cómo personas que se han tirado trabajando toda su vida, cotizando lo increíble, que yo creo que hoy en día, ¿quién llegará a cotizar ese número de años que nos piden para jubilarnos? Sin llegar ni a los 200 euros que estipula la ley. Los propios que hacen la ley no te dan ese salario mínimo. Creo que deberíamos de salir a las calles, deberíamos de unirnos a todas estas manifestaciones de pensionistas que se suelen hacer en muchísimos puntos de Andalucía, en este caso, para reivindicar nuestro futuro. Porque son los luchadores del pasado que están luchando por nuestro futuro y yo creo que deberíamos de salir a la calle todos y todas. Unirnos a esto porque nos va a influir tarde o temprano a todas las personas. Así que un llamamiento a la ciudadanía a unirse a este tipo de luchas y que ojalá seamos muchos y muchas las que nos veamos en la calle. Bueno, llamamiento a la lucha. Yo te voy a hacer, mi reflexión hoy es directa. Tú me estás mirando, yo te estoy mirando que estás ahí detrás y mi reflexión va sobre una cosa muy simple. Si entran en tu casa un día, una persona con chaqueta y te dice, dame tu dinero que me lo voy a llevar. Primero que te echa la mano a la cabeza, después que si puedes majarlo a palo, lo vas a majar a palo para sacarlo de tu casa porque te vienen a robar, ¿no? Y después lo denunciarías, ¿no? Bueno, pues si eso pasa en tu casa, ¿por qué no haces lo mismo, te mosqueas cuando te lo están haciendo robándote el dinero de las pensiones? Creo que ha quedado evidentemente claro que nos están engañando, que esto es un timo, que eso de que no hay dinero no hay quien se lo trague, que se usan muchas palabras para camuflar, mucho eufemismo para camuflar que nos están robando, pero nos están robando. Y ese dinero es el dinero de muchas personas que ya no están algunas en condiciones de poder luchar, porque por circunstancia, cuando tú ya tienes una edad, tampoco, no debería ser la época ya de luchar, sino que deberías de relajarte por lo que has luchado. Y hay otras que, lamentablemente, por enfermedades, pues no pueden salir a la calle. Es decir, nos encontramos con gente que aún sin poder están saliendo a luchar, y están saliendo a luchar por lo suyo, pero fundamentalmente por los de sus hijos, por los de sus nietos, porque están viendo y lo tienen muy claro que les están robando, que solo queda una vida. ¿Y qué hacemos los demás? ¿Por qué no nos apuntamos a este carro de luchar por algo que es nuestro futuro? ¿Por vivir bien cuando ya queda cada vez menos tiempo? Porque al final hay una cosa que es segura, y es que tú que me estás viendo vas a envejecer. Y tú que me estás viendo, cuando llegue ese momento, mirarás tu cuenta. Y si seguimos en este sistema en el que, lamentablemente, pues todo depende de que tengas más o menos, cuando veas que al menos te quedan 400 euros, ¿por qué es que no hay dinero para repartir? Porque lo hemos repartido en los amigotes. ¿Qué vas a pensar? ¿Vas a pensar que ahora es cuando hay que luchar? No, las luchas del futuro se ganan en el presente. Por lo tanto, es el mismo llamamiento que leo. Si aquí hay personas que ya han luchado lo suyo y siguen luchando, hay que seguir luchando. Y fijaros una cosa, luchadores que están luchando ahora y que han decidido venir aquí a Airbus para decir que hay que seguir luchando, que Airbus no se cierra. Porque cuando empiezas a luchar, eso se te queda aquí dentro y lo vas a llevar toda tu vida. ¿Qué tal si empezamos a vivir esa emoción de la lucha? Cuando estés aquí, lo vas a entender. Por eso, ese llamamiento a la lucha, yo creo que esta vez hemos coincidido plenamente. Luchemos hoy por lo que nos viene mañana y que no tengan que luchar ellos que ya lucharon por nuestro futuro. Que el futuro es nuestro y ellos ya tuvieron que luchar lo suyo para conseguir lo que tenemos. Así que con esto yo creo que ya nos despedimos con un... Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.